Bien, nos toca continuar con información del ámbito internacional y con la política europea. En este caso, una grave acusación de parte de una embajadora británica ante las Naciones Unidas. Acusó a Rusia de estar intercambiando material bélico con Irán. Atención con las palabras de esta mujer, que es Barbara Woodward. Ella es embajadora británica ante la Organización de las Naciones Unidas. Y lo que sostuvo es que Rusia está intentando obtener más armas de Irán, incluidos cientos de misiles balísticos. Y ofreciendo a cambio a Teherán un nivel sin precedentes de apoyo militar y técnico. Asimismo afirmó que desde agosto Irán habría transferido cientos de aviones no tripulados a Rusia. Que los habría usado para matar civiles y atacar de manera ilegal infraestructuras en Ucrania. Irán, por su parte, niega rotundamente haber suministrado los drones a Moscú. Y Rusia también ha dicho que sus fuerzas no han utilizado jamás drones iraníes para atacar a Ucrania. Pero Barbara Woodward lo sostiene. Rusia intenta ahora obtener más armas, incluidos cientos de misiles balísticos. Lo dijo así en una conferencia de prensa los medios europeos. Estados Unidos afirmó el miércoles que había constatado el suministro continuado de drones iraníes a Rusia. Pero que Washington no había visto pruebas de que Irán haya transferido misiles balísticos a Rusia para su uso contra Ucrania. Woodward agregó que Londres está casi seguro de que Rusia está tratando de abastecerse de armamento de Corea del Norte. Y de otros estados fuertemente sancionados a medida que sus excedentes disminuyen palpablemente.